Gracias por ver el video. y hay un consigno de adiós que recibe ramsing de maghiai pentagonal manping natalgi bachupapa nabari emile doctor mancingo de adiós manping natalgi karguerot almas conservador acharmen de man Víjese a Jármen, Víjese a Jármen Carbito Bajal Rastón Amai Poo Dédelán Quantún no Dédelán La bengdé abone Ayer mate Nelénye Poo Sudurón Paragaray Lentá lo Om Terurón Paragaray la benditar y en care de todos a ver el tinfo y en y en a y 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